Deja de mentirte tú, que la foto que subió conmigo diciendo que era su cielo No cabrón, nunca fue para darte celos Después de esa publicación, terminamos haciéndolo en el suelo Fue rico, su patia en el suelo Deja de mentirte, de qué vale que le diga que soy caballero Si riéndome decías que tú no le has lao al pelo Duele que te lo diga yo, pero borrón y polvo nuevo Soy su polvo nuevo A ella no le falta na', conmigo tiene de más Brasil de vacaciones, mis felicitaciones La acabas de cagar con lo que postea Pa' que todos te vean Cómo te va de mal, pero al final Quien no mete los goles los voy a anotar Papi no todo es lo material, ¿me entiendes? Ternura mezcla con maldad, o sea Que la tarea nunca la hiciste Y de cabeza al último minuto perdiste Una mujer será tan niña como la consienta Tan damas como la tratas, ella no es cenicienta Tan sensual como la provoques Inteligente pa' cuando la reten Tú, oh, oh, oh ¿Qué te crees, papi, guancho, bro? Mira como tazaro el rancho Yo, oh, oh, oh Voy a degustar lo que algún día no cuidaste Bravo campeón te luciste Dime con todo esto que ganaste Grande es la vergüenza que pasaste Ay, papi, guancho A ella no le falta na', conmigo tiene de más Brasil de vacaciones Brasil de vacaciones Mis felicitaciones La acabas de cagar Con lo que postea Pa' que todos te vean Pa' que todos te vean Pa' que todos te vean A ella no le falta na', conmigo tiene de más Brasil de vacaciones Mis felicitaciones La acabas de cagar Con lo que postea Pa' que todos te vean Como te va de mal Pero al final Quien no mete los goles los voy a anotar No te preocupes de mentirte tú Esto no se trata de millones Ahora lo que te vio conmigo diciendo que eres celos Esta es la liga La verdadera liga y campeones Lo que hago nunca fue para darte celos Y después de esa publicación Terminamos el juego en el suelo Su parte en el suelo El futuro baby